Tenia un problema en la columna dorsal. Me empezaba a perder las fuerzas en las rodillas y me caia al piso. Me estaba quedando prácticamente tieso de los pies, de todo lo que eran los pies hasta la parte de aquí. Y me dijo que los pies se quedando estentados hasta la parte de abajo hasta los pies. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes? Me siento mejor Me siento bien Yo lo vi en internet Vi un póster de usted que iba a estar en Milagros Dice que te ha visto en internet y en un post que te vas a venir en un servicio de sanidad Y la verdad yo vine en busca de un milagro y yo soy una persona muy activa en la iglesia católica Y dice que yo vine aquí para mi sanidad y dice que es una persona activa que es una iglesia católica Pero cuando lo escuché hablar dije pues nada pierdo con venir a ver algo diferente y conocer y tal vez el Señor me pueda hacer sanar porque ya no podía yo sanar Él dijo que no es difícil venir y escucharte y que tal vez Dios me va a matar porque él trató en otros lugares había entumecimientos bastantes entumecimientos Él dijo que mucha fuerza y entonces ahorita cuando eso sucedió sentí como si hubieran soltado los ligamentos Él dijo que cuando eso sucedió cuando la pérdida estaba sucediendo él dijo que se sentía como que las bandas de robert se solucionan y no sentía ya no podía pisar con con lo que eran los esta parte de aquí que vienen siendo los tobillos él empezó a caminar con el pérdida el pérdida con su su espétera caminaba con puntitas y ahora pues ya siento los tobillos y demás él dijo que él iba a caminar con tippy-toing pero ahora él podía caminar normal entonces, ahorita que me hizo la oración pues sentí algo como que tomó algo no sé, la verdad no sé no entiendo qué él dijo que ahora cuando te pregues por mí él dijo que se sentía una caja y que él no podía entender lo que sí veo que pasó es que empiezo a caminar más rápido puedo caminar más pronto y puedo hacerlo más rápido y puedo hacerlo más rápido pero todo lo que él sabía es que podía correr podía saltar como las cosas que no podía hacer perdí el equilibrio yo me iba hacia atrás perdí mi balance voy a ir a los lados y pensaban que era una cuestión del cerebro que no mandaba la orden a la rodilla pensaban que era algo para mi cerebro que no iba a mandar el signo correcto a mis pies después pasaron con terapia física yo empecé a asistir a terapias físicas empecé a hacer terapia física todo esto lo hice durante todos 6 meses estaré yendo a terapia física hice esto durante 6 meses voy a terapia física pero no desaparecía el problema no salió y pues la verdad tuve esa necesidad pero honestamente lo confieso era como ese anhelar de ya querer volver a mi vida cotidiana porque me estaba impidiendo muchas cosas en el momento en que el pastor me hizo la oración sentí como que si se hubiese roto algo o hubiese explotado algo que había ahí que obstruía I felt that when Pastor Manipón was praying for me that something bursted something that was blocking the way bursted it's like a force that I felt I couldn't feel my heels before ahora siento mis talones now I can feel my heels Antes lo que me sucedía Incluso cuando me iba para atrás Me iba Y ahora ya no Y cuando me iba hacia atrás Me iba a caer Pero no más Puedo caminar hacia atrás Me mandaron a traumatólogos Neurólogos Me mandaron a diferentes Los doctores Que me mandaron a hacer Estudios de los que ya les he hablado Y pues no podía Todos estos diferentes tipos de doctores No podían hacer nada Ella tenía con él un año Ya casi iba a cabalar Un año y medio I had almost about a year and a half With that back problem No podía Tenía miedo Bajar las escaleras He said before I couldn't do this I was afraid to go down the stairs But not anymore Ya no tengo miedo Bajar las escaleras I don't have fear To go down the stairs Y subir las And go up the stairs So you're a Catholic So tú eres un católico Claro que sí Una de dos semanas Que estaba postrándome de rodillas a Dios Leaning down to God Y alabándolo a Dios Levantando mis manos ante Él Escuchando música cristiana Leyendo la Biblia Escuchando algunas prédicas cristianas Y sobre todo pidiéndole a Dios Conocerlo más ¿Tú quieres conocerlo más? Claro que sí Solamente tienes que pedirle a Él Que entre en tu corazón Quiero tener una experiencia más profunda Quiero que me use incluso en el lugar donde estoy Con las personas que me rodean Y si Él quiere llevarme a donde Él quiera Yo estoy dispuesto To take me anywhere I'm free Eso es algo maravilloso Eso es algo maravilloso ¿Tú quieres dar tu corazón a Él? ¿Tú quieres dar tu corazón a Él? Claro que sí Let's do it right now Vamos a hacerlo ahora Sí La Biblia dice que tú tienes que creer Que Jesús murió entre los muertos Y fue resucitado Y Él es tu Señor Y tu Salvador Mira su rostro Levanta una mano arriba al Señor Say Lord Jesus Señor Te amo Te amo Yo creo Yo creo Que tú Dices en esta vida Que tú me diste en esta vida Tú muriste Tú muriste Para mí Para mí Y Dios te resucitó Y Dios te resucitó De los muertos De los muertos Señor Señor Today Ahora mismo Ahora mismo Te pido Te pido Que entres en mi corazón Que entres en mi corazón Y hazme tuyo Hazme tuyo I want to know you more Quiero conocerte más Quiero conocerte más I want to know you more Quiero conocerte más Quiero conocerte más I want to know you more Quiero conocerte más Quiero conocerte más Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero moverme en ti Quiero moverme en ti I'm all yours Soy todo tuyo Soy todo tuyo Thank you for your blood gracias por tu sangre gracias por tu sangre hoy I'm a child of God soy un hijo de Dios soy un hijo de Dios love you Father te amo Señor te amo Señor love you Jesus te amo Jesús te amo Jesús te amo Espíritu Santo te amo Espíritu Santo if you can use anything si tú puedes usar cualquier cosa si tú puedes usar cualquier cosa Espíritu Santo Espíritu Santo use me úsame and baptize me y bautízame with the evidence or speaking in tongues en hablando en lenguas in Jesus name en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús I thank you te doy gracias te doy gracias or al Señor or al Señor habla con Dios Santo 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 Gloria y alabanza Aleluya 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 y 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 ¿cómo te sientes? me siento bendecido por Dios y me hace pensar en el momento en que a Pablo se le cayeron unas escamas de los ojos cuando Dios mandó a Ananias para que le hiciera oración pero quiero ser para Cristo en una ocasión vi una frase que decía ayúdame a salvar almas y ahora Dios me lo confirma y Dios me lo confirma y ahora Dios me lo confirma y ahora Dios me lo confirma estoy feliz